Verso 26 dice, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, cuando hablamos de Besamim, hablamos de, para ponérselo así breve, Besamim es una práctica que tiene la gente cuando empieza Shabbat, que se pasa en una, como una, no sé si es como un tipo de olla, porque es grandecita, pero empiezan a oler ciertas especias que están ahí en esa olla, o en ese plato, y esto lo instituyeron los rabinos que querían traer consolación al alma de la gente que empezaba el día de Shabbat como descanso, y lo hacían para consolar el alma, y este, le voy a, pues a leer lo más importante de esto, los sabios instituyeron que oliéramos fragantes especias, Besamim, cada, cada Mosai Shabbat, al comienzo, en la noche, sabe que los días en la noche, es cuando nosotros comenzamos Shabbat, Shabbat no es una comida, Shabbat, comida es parte de Shabbat, que haces con tu familia, pero alguna gente creen que Shabbat, es porque comieron en viernes y ya hicieron Shabbat, eso no es Shabbat, Shabbat es 24 horas, empiezas el viernes en la noche, porque empezamos el viernes en la noche, saben por qué, en Génesis 1.5 dice que Dios primero creó la tarde y luego la mañana, entonces el día de acuerdo a Dios, no es como tenemos aquí el sistema romano gregoriano, de 12, este, media, media noche se empieza el día, no, es de la apuesta del sol, es que comienza el día para nosotros y para Dios, entonces eso quiere decir que qué, que el Shabbat, el viernes en la noche quiere decir que yo preparo una comida para bendecir a mi familia, bendigo a mi esposa, bendigo a mi hijo, bendigo a las personas que estén ahí con nosotros, y ese día, esa noche, nosotros tenemos una cena juntos, hablamos algo de la porción que vamos a estar viendo en este día, tenemos 52 porciones al año, que cubre de Génesis, o Bereshit hasta Deuteronomio, que es de Barim en hebreo, son cinco libros que se cubren, entonces, todo el año, esos cinco libros incluyen los profetas y también los evangelios, para poder tener un mejor retrato de todo, verdad, con la vida de Yeshua, nuestro Señor. Entonces, alguna vez oímos gente que dice, ya hice Shabbat porque fui a comer, no, no has hecho Shabbat, lo que empezaste fue Shabbat, y lo terminas el sábado a la apuesta del sol, verdad, entonces, basado en esto, oigan lo que estas personas dicen, los sabios instituyeron que oliéramos fragantes especias, esto se llama besamín, cada comienzo de Shabbat, la noche después de Shabbat, a menos que el domingo sea un día de fiesta, para consolar el alma, que se entristece por la partida del alma adicional que recibió en Shabbat. No hay ninguna parte en las escrituras que dice que Dios manda un alma adicional, de adónde vendrá, no sé, pero supuestamente viene un alma adicional y se te pega a ti al comienzo de Shabbat, al oler esto, supuestamente tú atraes el alma, es a ti, y esta alma te ayuda a traerte consolación durante estas 24 horas. Además, según algo que tienen los hebreos que se llama el Zohar, según el Zohar, sin embargo, esta alma adicional no es simplemente un estado de la mente o un mayor disposición hacia la relajación, pero en realidad cada persona recibe literalmente un alma extra en Shabbat. O sea, ellos creen, de acuerdo al Zohar, que es una manera de pensar y ver las cosas hebreas, ellos piensan que un alma es pedida para que venga a ti, tú la pides, para que te dé esa paz o esa calma o esa consolación. Con la conclusión de Shabbat sale esta alma extra y la alma que se queda llora la perdida de la que se fue. Llora la perdida del alma que estaba ahí empezando el día de Shabbat, llora cuando se va al fin de Shabbat. Y por lo tanto, cuando esto sucede, tu alma queda triste. Sin embargo, la Biblia dice que Él nos envió al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Yo no necesito otra alma que me venga a traer el consuelo. Yo lo que necesito es el Espíritu de Dios que me traiga consuelo. ¿De dónde viene esto del alma? ¿Qué pasó con la presencia de Dios que llena nuestro ser por obedecerle? Usted sabe que la mayor y máxima forma de adoración es la obediencia. Yo puedo cantar todo el día y adorar, pero si yo no obedezco a Dios, yo no estoy adorando a Dios como debo. Es decir, con todo mi corazón, toda mi mente y toda mi fuerza. La semana pasada dijimos que hay tres maneras que usted adora a Dios. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son las tres maneras que usted adora a Dios? Escuchar a Dios a través de su palabra y eventualmente vas desarrollando un oír su voz, ¿verdad? Porque dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque usted no puede nada más ser una persona que tiene conocimiento de Dios acá arriba, nada más. Si esta palabra que usted oye de Dios no se vuelve a tu corazón, a tu alma, es decir, entonces que tú estás nada más muy conocido de oro, pero no muy practicante. Entonces te puede ser muy arrogante porque sabes bastante, pero Dios quiere que tú veas una vida práctica de su palabra. Y eso requiere que tú seas una persona que oyes, que hablas lo que oyes de esa palabra y haces lo que oyes de esa palabra. Eso envuelve todo tu ser, ¿verdad? Si tú oyes, si tú hablas y si tú haces, entonces tú estás verdaderamente adorando a Dios. Esa es verdadera adoración. La adoración no es nada más cuando nos reunimos. La adoración debe de ser de todos los días y constantemente 24-7 porque dice la palabra que aún David oraba en la cama acostado. Aún acostado David oraba y adoraba. Entonces no es tanto una posición física, es una posición de tu espíritu con Dios. Entonces el Tamuno dice que la pérdida del alma extra dio a entender que en el verso, en el séptimo día, fue descansado y renovado. Y renovado se puede leer como dos palabras dando el significado. Cuando uno ha descansado, es decir, en la conclusión de Shabbat, hay, el alma adicional se ha ido, proclama la persona. Entonces, la base de esto está en, supuestamente ellos dicen Adán y Eva, porque de todas las cosas la fragancia sirve para aliviar el dolor del alma. Y una razón para esto es que cuando Adán y Eva pecaron con el árbol del conocimiento, utilizan todos sus sentidos excepto el olor a pecado. Los estados del verso, los sentidos del olfato de la mujer y ella y comía y escucharon. Dice que ella comía, escuchó y habló. En ninguna parte dice que fue utilizado el sentido del olfato. Por lo tanto, olor es el más refinado de los cinco sentidos y es el más disfrutado por las almas. Entonces, lo que ellos creen es que cuando esta alma se va, esta alma extra, entonces lo que sucede es que se va esa fragancia. Y entonces la persona, cuando empieza su tarea de todos los días, de otra vez al final, el Shabbat, la puesta del sol el viernes, el sábado, llega, ya es domingo en la mañana para nosotros, el sábado al oscurecer empieza domingo en la mañana para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas, ya tienes el derecho de ir a trabajar y hacer tus funciones y en ese momento tú estás otra vez como oliendo las llamas del infierno y las almas se les da un poco de descanso a través de esta extra alma que vino, porque el resto de la semana tú te vas a sentir deprimido y débil a consecuencia que se fue esa alma que te prestaron por un tiempo en el día de descanso o el día de Shabbat. Sin embargo, fíjese lo que dice la palabra en el Salmo 121. Emma, le voy a leer el Salmo 19 antes del 121 para que ustedes escuchen esta palabra. El Salmo 19 dice, La ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte tu alma? La instrucción de Dios. El testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. ¿Qué es lo que alegra tu corazón? La obediencia a la instrucción. Eso es lo que alegra tu corazón. Cuando tú haces eso, tu alma también se alegra. En el Salmo 121.7, ve ahí conmigo. Salmo 121.7, fíjese lo que dice este Salmo. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Qué es lo que va a guardar Yahweh? Tu alma. Dice que Él va a guardar tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir que empieza el Shabbat, entraste al descanso. Saliste del Shabbat y que todavía sigues que en el Shalom de Dios, en la paz de Dios, en la bendición de Dios por haber obedecido. Entonces dice que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y dice que Él guardará tu alma. Él es el que guarda tu alma, no es una alma extra que viene a guardarte a ti de supuestamente la vida difícil o la vida de trabajo, o la vida que supuestamente te hace oler el infierno. Salmo 119, 174 y 175 del Salmo 119 dice así. He deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley o tu instrucción es mi delicia. Fíjese lo que dice el 175. Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí? Que yo haga lo que Él dice para que yo camine en su justicia y no tenga temor y no tenga que buscar el alma de alguien más para que pueda traerme paz, tranquilidad y librarme de la depresión. Entonces hermano, le aclaro esto por si acaso alguien se le acerca a usted y le dice, fíjate que aprendí algo nuevo. ¿Quién? ¿Yeshua practicó esto? ¿Practicó Yeshua Jesús esto? ¿Lo vea Yeshua usted oliendo cosas con los discípulos cuando se reunían? No hay nada de esto porque esto es talmúdico, esto es algo que viene de lo que se llaman sabios, entre comillas, que dicen que necesitas hacer esto para poder tú tener tranquilidad, paz, consolación. Entonces recuerda esto, si no está en la palabra, no es de Dios. ¿Ok? Dios nos ha llamado a obedecer a hombres que ante a Dios. Como dijeron los grandes, los tres jóvenes, es necesario que obedezcamos a Dios Yahweh antes que a ti, oh Rey. Y si no te parece, oh Rey, ¿sabes qué? No nos doblaremos a tu estatua, ni daremos adoración y veneración con música o sin música. No vamos a doblar nuestra rodilla ante tu estatua. Entonces, habiendo aclarado esto, nada más le quiero dejar con el Salmo 103, del 1 al 5. Tú quieres bendecir tu alma, lee este Salmo. Bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque tú, Yahweh, eres quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias y el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca de modo que me rejuvenezca como el águila. Eso es lo que tú tienes que meditar en estos versos. Tú quieres alimentar tu alma, aliméntale esta palabra. Para que vea cómo tu alma empieza a funcionar y a vivir en la paz, en la consolación, lo que necesites de Dios, Él es suficiente para suplirlo todo. Amén. Bien, ok, entonces abran sus Biblias en el libro de Shemot o Éxodo 10, 1. Ahí vamos a empezar hoy día. Esta es una porción muy interesante, porque como ustedes saben, la semana pasada estuvimos hablando de algunas cosas muy fuertes. Y yo quiero explicarle, hermanos, que el mundo que nosotros vivimos, hermano, es un mundo que está lleno de prácticas en el mundo espiritual muy fuertes para poder controlar personas, para poder dominar gente, para poder llevar a cabo una agenda. Es muy importante, hermano, que tú entiendas que el mundo que tú vives no es nada más físico, es un mundo espiritual. ¿Están de acuerdo? El mundo que nosotros vivimos no es nada más físico, también es espiritual. Cuando hablábamos de las tres clases de adoración, adoración que envuelve el hablar, adoración que envuelve escuchar, y adoración que envuelve el hacer, esto es lo que abarca, expresa el corazón, envuelve la mente, y envuelve el cuerpo. Entonces, cuando una persona practica adoración a ídolos, es una manera que tú le dices al verdadero Dios, te rechazo a ti, para obedecer a un mono, a una mona que está delante de mí, para adorarla, que ni puede hablar. Vamos a ver el Salmo 115. Por eso te digo que, algunas veces, la gente que se llama sabia, se vuelven inútiles. ¿Usted sabe por qué? Porque, como no tienen suficiente fe para creer la palabra, necesitan algo para ver, para creer a Dios. Y Dios nunca te mandó que, la fe, hermano, mire, Pablo dice, que la fe no viene, la fe no es por lo que veo, la fe es por lo que creo. Entonces, si yo camino en fe, yo tengo que caminar creyendo la palabra. Es que yo no veo a Dios, Dios no te mandó a que lo veas, lo que te mandó fue a que lo creas. El que cree en mí, ¿qué? ¿Qué pasará? No lo oigo. Aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí, ¿qué más pasa? Hará obras mayores que la que yo he hecho. El que cree en mí, ¿qué pasa? No perderá su alma, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Es todo? Pasará de muerte a vida. Porque Yahweh es vida, no es muerte. Fíjese lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, ya usted entendió, ¿verdad? Que si usted adora una cosa que el hombre creó, entonces si usted la hace Dios, usted rechaza al verdadero Dios. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Algunos que están convencidos, todavía hay unos que no. ¿Están convencidos que estamos de acuerdo? Que si tú adoras a un ídolo, rechazas a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Yo estaba pensando ya, ¿quién será la gente que tenemos aquí, no? Este, entonces, hablamos la semana pasada de este tema, de la idolatría. Y un judío, cuando mira a un ídolo, hermano, él le pide perdón inmediatamente, porque solamente lo miró, lo vio. Si él voltea y vio a un ídolo, dice, perdóname, señor, no sabía que era un ídolo. Hay gente que compran esos ídolos como cosa cultural. Ahí los tienen en la casa. ¿Y tú sabes lo que estás haciendo? Estás atrayendo demonios a tu casa. Es todo lo que estás haciendo. Porque esas imágenes están, como se dice, si se pudiera decir esta palabra, saturados de alguien que los bendijo, pero con espíritus inmundos. En el sentido de que no es una palabra de bendición, es una palabra de que te atraen a ese mono, porque supuestamente ese mono va a hacer algo por ti. Va a hacer algún milagro, ¿verdad? Entonces sabemos que el diablo también puede manifestarse como ángel de luz y hacerte creer que esto es la verdad. Entonces, todo esto está basado, hermano, en lo que dice Éxodo 20, 2 y 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, quiere decir que no podemos participar en ningún tipo de idolatría porque es uno de los diez mandamientos. Los dioses de Egipto, vamos a entrar ya con Egipto, los dioses egipcios estaban respaldados por demonios. Esto daba respaldo y fuerza a la esclavitud del judío. Es decir, hermano, estamos hablando de casi tres millones de gente que eran esclavos de Egipto, que era un imperio, ¿verdad? Además, políticamente era un imperio, o sea, que era un imperio, creían en demonios y creían en ídolos. Entonces, imagínate esa combinación con un pueblo que fue enseñado a creer en el dios de Abraham, Isaac y Jacob, con un dios que creó los cielos y la tierra, con un dios que creó todas las cosas, el universo, y que tú ahora te pongas a adorar a algo que nada que ver con él, ¿verdad? Ahora, Yahweh usó a Moisés no solo como un libertador físicamente, pero también espiritualmente. Vamos a ver cómo los liberó de esos espíritus. Esa fue la función de Moisés, un libertador total, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de espíritus de control, que cómo era que podían controlar a esta gente y era a través de espíritus de control. ¿Y cómo sucede esto? Te voy a explicar así brevemente, hermano, no quiero que vayan a pensar que voy a hablar de demonios toda la tarde, ¿verdad? Pero sí le queremos decir que los demonios buscan un cuerpo para funcionar a través de ese cuerpo. Luego, atacan la mente y la embotan para poder controlarla. Una vez que controlan la mente y las emociones, pueden entonces controlar un cuerpo. Y esta es la manera que toman posesión de la persona. ¿Lo entendieron, hermanos? ¿Sí? Entonces, imagínate, tú eres una persona muy inteligente, pero te tienen picando piedras, moliendo una mezcla para hacer ladrillo y bloque, para hacer una imagen de Ramsés, o una de estas pirámides que tenían allí, para que tú estuvieras bien enfocado en ellos como dioses. Pero en esta palabra que vamos a dar hoy día, vamos a ver que Dios destruyó toda idea que pudiera tener Faraón de ser un dios. Porque Faraón no pudo ni salvar la vida de su primogénito. Y era supuestamente tan poderoso, era un dios tan tremendo, tan grande. ¿Y por qué no podía entonces salvar la vida de su hijo? Eso nos puede suceder cuando nosotros, con este pueblo que no había, por 400 años, no había tenido una instrucción de la palabra, se habían olvidado bastante de la palabra. Entonces, imagínate, tan fácil era persuadirlos o mantenerlos esclavos sin ninguna esperanza de ser liberados. Entonces, hoy día, hermanos, lo que queremos aclararle, que lo dijimos la semana pasada, hay algo importante que Moisés vino a hacer, darle identidad al pueblo. ¿Vino a darle qué? Dígalo conmigo. Esto es muy importante porque Israel había perdido su identidad. Y cuando un pueblo pierde su identidad, pierde su poder. ¿Verdad? Cuando un pueblo pierde su identidad, pierde su poder. Daniel dice así, más el pueblo que conoce a Yahweh, se esforzará y actuará de acuerdo a la palabra que ha sido enseñada. Entonces, cuando nosotros nos decidimos vivir de acuerdo a la instrucción, entonces quiere decir que nos decidimos vivir de acuerdo a la imagen de Dios, y de acuerdo a esa imagen que nos da la instrucción de cómo vivir como gente apartada para él, con una identidad de él. ¿Verdad? Le dimos una cita así ahí, y como ejemplo le dimos a Moisés y a David. Moisés es el ejemplo que tenemos de alguien que nos da la instrucción de Dios para obedecerlo. Y David es un personaje o una persona que nos ayuda a ver a Dios como el Dios poderoso guerrero. El guerrero poderoso Dios, para ponerlo así. Y regresamos con esa imagen de que somos pueblo de él, de Israel. Dice la palabra que Israel vino a ser el hijo de Dios. Tú sabes que de dónde viene el nombre Israel. A ver si se recuerda. Cuando Jacob luchó con el ángel, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Recuerdan? Y ese nombre quiere decir qué? El que luchó con Elohim y venció. ¿Verdad? Entonces es un nombre poderoso, Israel. Y Dios le dio ese nombre y le llamó a su pueblo su hijo. Entonces Israel viene a ser su primogénito. ¿Verdad? Para que ustedes entiendan, Israel viene a ser el primogénito de Dios, y las demás naciones son, vienen a ser parte de esa familia. Cuando yo entiendo que el evangelio de Mashiach, de nuestro señor Yeshua, que le llaman Jesús, yo estoy entendiendo que Dios quiso que este pueblo que se llama Israel fuera el ejemplo a las naciones, de lo que Dios quería que fueran las demás naciones. ¿Qué hacían los griegos cuando ellos conquistaban? ¿Cuál era el propósito principal de los griegos, uno de los propósitos principales que tenían los griegos? Helenizar una cultura. Porque ellos, los griegos, se veían como, como que su cultura era la mejor cultura de todas las culturas del mundo. Esa era la filosofía de los griegos. O sea, cuando Alejandro Magno venía a un pueblo y lo conquistaba, lo primero que él hacía es derribar todo lo que esa gente creía, todo lo que era su cultura, y establecer la cultura de los griegos. Y algunas veces podemos ver esa cultura como ha penetrado al oeste, a través de la construcción de los edificios, ¿verdad? Que son de esas columnas muy altas, y ese tipo de estilo así, romano-griego, ¿no? Que usted lo ve en los edificios del gobierno, o en ciertos edificios importantes. Usted puede ver la penetración de esa cultura en las culturas de este hemisferio. Entonces, Dios quiere, hermano, que tú seas influenciado por la cultura de él. Porque Yahweh tiene una cultura, una cultura basada en los mandamientos de él. Una cultura que te dice, esta es la manera como te vas a llevar con tu prójimo. Esta es la manera como tú te vas a llevar cuando tienes tierras. Esta es la manera como tú vas a hacer las cosas si eres hombre de negocio. Esta es la manera como tú, mujer, hombre, vas a respetar a esta mujer. Tú no la vas a tocar cuando ella está en su periodo. Esas son cosas que Dios estableció. ¿Por qué? La número uno causa de cáncer cervical en la mujer es por la interrupción de su periodo, de parte del hombre. Entonces, es importante, hermano, que todo lo que Dios instruyó, de todas las cosas que él instruyó, tú te aferres a esa instrucción porque la cultura de Dios es la mejor cultura que tú puedes tener. No estamos en contra de la cultura mexicana, ¿verdad? Hay cosas buenas que tiene la cultura mexicana. Pero hay cosas que no agradan a Dios de todas las culturas. Y una de las cosas que no le agrada es la idolatría. ¿Verdad? Porque Dios es uno. Dios no es mil cosas, no es mil dioses. Dios es un dios. Por eso cuando decimos el Shema, decimos verdad, decimos, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay solamente un Dios verdadero, no hay miles de dioses. Ahora, usted puede decir, es que yo tengo un orgullo de mi religión. Lo que pasa es que si tu religión dice que lo que yo digo mi religión es más importante que lo dice la Biblia, entonces yo por qué tengo que ponerle atención a esa religión. Si los que dirigen esa religión dicen que lo que es más importante es lo que dice la religión, no lo que dice la Biblia, entonces yo tengo que seguir que la Biblia, no la tradición religiosa. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, hay seis que están de acuerdo, los demás van a poderse convencer hoy antes de yo acabar. ¿Verdad? Porque usted tiene que entender, hermano, que la cultura de Dios es santa. Dígale que ahí está a su lado. La cultura de Dios es santa. No hay ninguna iniquidad en la cultura de Él. ¿Quién es el mejor ejemplo que tenemos de la cultura de Yahweh Dios? Yeshua. Jesús. Yeshua. Yeshua. ¿Por qué le llamamos Yeshua? ¿Verdad? Porque el nombre de Yeshua quiere decir Dios es mi salvación. Por eso. Por eso le llamamos así. Yahweh es salvación. Y ese es su nombre, Yeshua. Yeshua. Yahweh es mi salvación. No hay otro nombre que pueda ser dado a los hombres para que pueda ser salvo. Ese es el único manera. Mira, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. No es por medio de X Dios, X Diosa. Este, hermano, el hombre por tratar de ganarse la gente complicó las cosas. ¿Cómo las complicó? Porque trataron de qué? Añadirle algo pagano para atraer a la gente. Añadir algo pagano para atraer a la gente. ¿Verdad? Por eso tenemos los conejos, los huevos y tenemos todas esas cosas que no tienen que ver nada con la Pascua. Nada, absolutamente nada, hermanos. Viene de la diosa de Éfeso Diana, viene de Istre, la diosa anglosajona, Istre, que luego le llamaban Easter en inglés, ¿verdad? Y de ahí sale, la gente ya no empieza de qué es la Pascua. Dice, es la fecha de la coneja y los huevos. ¿Tú no ha oído la gente que habla así? Es la fiesta de la coneja y los huevos. Ya se le olvidaron para qué es la Pascua. ¿Qué es lo que estamos celebrando en la Pascua? No es la fiesta de conejos ni de huevos, hermanos. ¿Ok? Entonces no lleva a sus hijos a participar. No es nada más para que disfruten. Lo que pasa es que tú estás penetrándole una cultura pagana a tus hijos. En vez de llevarlo a que disfruten las fiestas que el Señor mandó que se obedecieran, que estaban ahí en la pared, fresquecita, la pusieron hoy. Tómale una foto para que te vea las fechas que te tocan las fiestas, ¿verdad? Para que tú celebres con Yahweh. Porque Él no mandó a tener estas citas con Él para poder celebrar con Él. Es más, cuando Dios le dijo a Faraón, le dijo a Moisés, le dijo a Moisés, vete y dile a Faraón, que deje a mi pueblo ir para que celebre fiesta conmigo en el desierto. Entonces, si tú no quieres celebrar la fiesta del Señor, entonces tú no tienes identidad con Él. Te falta todavía identidad, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a Éxodo Shemot 10, donde yo quiero enseñarle algunas cosas en este día sobre este libro. Especialmente estas últimas tres plagas que nos habla aquí. Esta porción de esta parasha, que es lo que se llama porción, va a cubrir Éxodo 10.1, que quiere decir, Yahweh habló a Moisés, eso es lo que quiere esta parasha, Yahweh habló a Moisés. Fíjate bien, hermanos. Le dice, Yahweh, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, porque, para que sepáis que yo soy Yahweh. Esa es la responsabilidad de los padres. Ahora, Entonces vinieron Moisés y Aaron a Faraón, y le dijeron, Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puedas verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, porque ya le habían caído siete plagas. Comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces, los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que se iban a Yahweh su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a hacer llamados ante Faraón, el cual le dijo, Andad, servid a Yahweh vuestro Dios, ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, y con nuestras vacas. Hemos de ir. ¿Por qué? Porque es nuestra fiesta, subraya esto, porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. Porque es una fiesta solemne, hermanos. Y esa es la que celebramos cada año entre marzo y abril. Porque nosotros no vamos por el calendario hebreo. Ahora, si usted sigue en ese capítulo, váyase al verso 16, dice, Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón, y dijo, He pecado contra Yahweh, después de la plaga, ¿Verdad? Que vino, y dijo, He pecado contra Yahweh vuestro Dios, y contra vosotros, mas os ruego, ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón, y ¿qué hizo? Oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta, y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel, tenían luz en sus habitaciones. Que extraño, ¿no? Que en Gosén, donde estaban los israelitas, todos tenían luz. Solamente había tinieblas en el lado de Egipto. Eso le hubiera ya despertado a Faraón, y decirle, Oye, el Dios mío, que fallo. Yo que soy supuestamente un Dios, estoy fallando, y el Dios de esta gente, mira, tiene luz, y nosotros estamos en tinieblas. Como que agarra la onda, ¿no? Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo, Id y servid a Yahweh, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños, con vosotros. Y bueno, sabemos que esa es una estrategia de poder, ¿qué? Causar que el pueblo, aunque fuera al desierto, tuviera que regresar, porque tenían que ver los hijos, y sus esposas, y entonces, era una estrategia de Faraón, que trató de utilizar contra su pueblo. Lo más, Moisés le dijo, no puede ser así, tenemos que irnos todos. Y entonces, lo que yo quería enseñarle, en esta porción, hasta llegar a la cuestión, de la muerte de los primogénitos, es como, este, Faraón no escuchaba a Dios. Y se van al verso 9, del capítulo 11, dice así, Y Yahweh dijo a Moisés, Faraón, no os oirá, le dijo de anticipado, para que mis maravillas, se multipliquen en la tierra de Egipto. Es decir, Faraón decidió, no escuchar. ¿Qué habíamos dicho, de la adoración a Dios? Tienes que escucharlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Faraón? Yo nada más me escucho a mí. Lo que pasa, es que ya estaba, destrozada Egipto, con toda la, la falsedad, que traía encima, de ser Dios. Seguimos, en el capítulo, 12, y vámonos, este, donde dice, el verso 12, Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre será por señal, las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, Pascua quiere decir que, ¿qué? En inglés se dice Passover, ¿verdad? Que el ángel pasó esa casa, no la tocó con muerte, ¿verdad? El ángel pasó, no tocó por encima, ¿verdad? O sobre, y no tocó esa casa, porque tenía la sangre del cordero. ¿Y esa sangre simbólica de qué, hermanos? El cordero pascual, que es Yeshua, porque la sangre de Mashiach, de Yeshua, nos limpia de todo pecado, pero también nos, ¿qué? Nos da vida eterna, ¿verdad? La muerte no tiene dominio sobre nosotros. Así es. Entonces, dice Yahweh aquí en el verso 12, bueno, a través de la voz de Moisés, dice, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh, y la sangre os será por señar, las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis, perdón, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo día, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras puestas de la tierra de Egipto, y por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ok, entonces quiere decir que Dios dio una instrucción específica, que es lo que celebramos en Pascua, ¿verdad? Esto es lo que estamos celebrando próximamente en abril. Ahora, vamos a ver esta última plaga, la muerte del primogénito. Cuando Yahweh mató a los primogénitos, humano y animal, él estaba mostrando a los egipcios que ellos no podían hacer nada contra su poder. Esto es lo primero que usted va a entender. El poder de Faraón estaba nulo, anulado. El poder de Faraón estaba anulado. Faraón ahora tenía miedo que él también muriera, y de esa manera mostrando que en realidad era un hombre sin poder. Era un hombre sin poder. Éxodo 7.5, todo lo que querían hacer con los brujos era inútil, porque no podían hacer nada contra las plagas. Los brujos nada más pudieron duplicar dos plagas, es todo lo que pudieron duplicar. Pero que eran las ranas y la cuestión de que duplicaron la culebra, la serpiente, la vara en serpiente. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, que si usted lee aquí en Éxodo 7.5, dice, Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Sabrán que yo soy Yahweh. ¿Cómo iban a saber? Cuando Dios los sacara de manos de Egipto. ¿Cuándo se agravó la cosa? Cuando Moisés y Aarón entran y le dicen, deja mi pueblo ir, ¿qué hizo este faraón? Le dobleteó el trabajo, le dio más trabajo, los hizo más esclavos todavía, ¿verdad? Los hicieron trabajar más duramente. Y entonces, ellos clamaban a Moisés, y dicen, ¿para qué vienes a tratar de liberarnos, si este hombre nos va a hacer más daño? Pero, Yahweh tenía un plan de liberación, oyó el clamor de ellos y los iba a liberar. Pero los iba a liberar a la manera de Yahweh. Yahweh podía decir, ¿sabes qué? Libera a mi pueblo, faraón, si no libera, aquí mismo te hago pedazos y te destruyo y se acabó. Pero no, porque Dios quería enseñarle a faraón quién era el verdadero Dios. Entonces, yo le llamo a esto los 10 pasos para que entiendas. A través de las 10 plagas. No entiendes con la primera, te voy a llevar a la segunda. Hasta la décima, cuando tú no puedes defender a tu hijo de la muerte. Ahora, vayan conmigo a Bereshit o Génesis 15, 14. Yahweh Dios había hecho una promesa a Abraham. Vayan a ver esta promesa conmigo, y luego nos vamos a Éxodo 11, 2 y 3. En Génesis o Bereshit 15, 13, dice así. Entonces Yahweh dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces dice más también a la nación a la cual se virán, juzgaré yo. Después de eso saldrán con gran riqueza. Esto es lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis o Bereshit 15, 13 y 14. Ahora, en Éxodo o Shemot 11, vamos a ver qué dice ahí en Shemot 11, 2 y 3. Entonces, vayan ahí conmigo para que vean cumplida esta palabra. Yahweh dijo a Moisés, Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Recuerda lo que dice allá en Bereshit en Génesis 15, 13 y 14, que ese pueblo es cabo y va a salir con riqueza. Aquí está cumpliéndose lo que le dijo, que le fueran a pedir a las mujeres, oro, plata, alhajas, todo lo que tuvieran, por los años que le trabajaron al imperio, que no le pagaron. Por los años que no le pagaron, ahora le tenían que pagar. Y las mujeres con que se fueran a Israel, le daban todo lo que le pedían, oro, plata y todo eso, se lo tuvieron que dar a las mujeres israelitas, váyanse, adiós, shalom, no, no decían shalom, pero yo creo que decían palabras más fuertes que estas, ya por favor, no nos torturen. Y salieron con riquezas. Entonces regresemos a Pesach. ¿Qué quiere decir Pesach? ¿Y qué quiere decir Pesach? Es la Pascua, ¿verdad? Pasar sobre, en hebreo, ¿verdad? Es decir que el ángel no tocó esas casas que tenían en los dinteles de los marcos de su casa, sangre, ¿verdad? Del Cordero. Ahora, así como la muerte de los primogénitos fue un juicio contra los dioses de Egipto, Yeshua ejecutó juicios contra el mal en el mundo cuando Yeshua murió, y vino a hacer nuestro sacrificio, lo cual fue en la Pascua. Así como los israelitas fueron guiados fuera de Egipto y dado liberación en el 14 de Nisan, si usted lo quiere ver, véalo en Éxodo 12, 1 al 13, en el 14 de Nisan fueron liberados, fue sombra de Yeshua el Cordero Pascual cuya muerte proveyó liberación espiritual. Ustedes saben que, para aquellos que no sabían esto, lo vi yo en un documental, o un escrito, mejor dicho, de que cuando los judíos fueron sueltos o liberados de los campamentos de Hitler, el campamento en el holocausto, ¿verdad? Que estaban en campamentos y todavía había algunos que sobrevivieron esta muerte, los campos de concentración fueron liberados en el o alrededor del 14 de Nisan. Y Hitler cometió suicidio durante este tiempo, abril 30, 1945. La plaga fue dirigida a todos los dioses de Egipto. Esta última plaga, si usted lo lee en Éxodo 12, 12, dice que esta plaga fue dirigida a todos los dioses de Egipto. La muerte de todos los primogénitos permitiría mostrar total inhabilidad de que los dioses de Egipto los protegieran. O sea, Dios le quitó la fuerza supuestamente que tenían de proteger a su pueblo, todos estos dioses. Recuerden que cuando usted lee estos dioses, ¿tú sabes la cosa que me interesó a mí cuando yo leí de que Osiris se le llamaba el rey de reyes y señor de señores? Ese rey, lo reconocían, ese rey, ese dios, lo reconocían como el rey de reyes y señor de señores que no pudo proteger al pueblo de Egipto. Faraón era considerado entonces una deidad entre su pueblo y esta última plaga fue dirigido a él y él fue derrotado porque no pudo salvar la vida de su hijo. Entonces la gente que en un tiempo honraba a Faraón ahora empezaron a honrar a Moisés. La muerte del primogénito haría a la familia de Faraón inválida legalmente y emocionalmente emocionalmente porque usted sabe que el pleito iba a estar tremendo porque murió el primogénito entonces los demás hijos iban a pleitearse el reino ¿verdad? El trono del padre. Entonces esta última plaga hermanos marcó el comienzo de la celebración de Pascua o de Pesach. Vamos a verla el orden para que ustedes lo entiendan bien. Número uno la sangre la sangre del Cordero significaría que ellos habían escuchado las órdenes de Yahweh habían escuchado las órdenes de Yahweh que Yahweh dijo a Moisés pueblo ustedes van a ser liberados de las manos de este imperio van a ser liberados de las manos de Egipto ¿verdad? Ya no más estarán bajo la esclavitud de Egipto entonces cuando celebramos Pascua estamos celebrando nuestra liberación ¿si? porque estamos identificados con Israel Israel es la congregación de Dios todas las demás son inventos religiones del hombre hay solamente una congregación y se llama Israel es todo lo que hay las demás son religiones inventadas por el hombre ¿ok? entonces si tú quieres ser parte de la bendición que hicieron los egipcios los egipcios lo que se llaman los no naturales ¿verdad? los extranjeros esos extranjeros tenían que seguir las mismas instrucciones que Israel tenían que celebrar las fiestas de Israel tenían que someterse a todas las instrucciones de Israel si no iba a ser ¿qué? eliminados del pueblo ¿verdad? entonces entiende hermano que la cultura que Dios quiere que tú lleves es la cultura de Israel que Dios se la dio a ellos número dos el pan sin levadura le recordaría que salieron apresuradamente cuando usted celebra la parte de la fiesta de la Pascua porque cuando celebramos Pesaj estábamos celebrando tres cosas ¿qué estamos celebrando? la muerte de Yeshua ¿qué más? la liberación del pecado que es por la levadura ¿verdad? ¿por qué no comes levadura por siete días? para recordarte que Dios te liberó del pecado de la esclavitud del pecado para que ya tú no estés esclavizado por el pecado entonces tú tienes que practicar la cultura la palabra que da esa cultura que te ayuda a vivir libre de esa esclavitud a través a través de qué la muerte y la resurrección de Yeshua porque Yeshua no tuvo pecado y como no tuvo pecado entonces es el único que podía morir por nosotros al morir por nosotros ¿qué pasa? yo estoy celebrando mi liberación él llevó mis pecados y luego estoy celebrando su resurrección el nuevo comienzo con él ¿ya? número tres las hierbas amargas que comemos simbolizarían la amargura de su atadura en Egipto recuerdan ustedes que uno de los símbolos que tenemos en el plato cuando celebramos iniciamos Pesaj es que hierbas amargas ¿verdad? ¿por qué comemos hierbas amargas? ¿a recordarnos de qué? ahorita se lo dije por eso quiero ver si están despiertos están soñando de la amargura que vivíamos en el pecado ¿sí? Dios no nos llamó amargura ¿nos llamó a qué? ¿qué es lo opuesto a amargura? gozo gozo alegría por eso dijo deja que mi pueblo vaya y celebre fiesta conmigo en el desierto es un tiempo de alegría y de gozo ¿por qué? fuimos liberados de la esclavitud del pecado número cuatro en los años venideros cada vez que se celebra Pesaj o Pascua recordarían su posición de esclavo y se recordarían que Yahweh los redimió entonces nosotros nos vamos a recordar de nuestro Señor como nuestro Redentor que nos compró a precio de su vida nos compró a precio de su vida la sangre que el derramó fue la sangre de el y esa sangre nos redimió nos compró del mercado de esclavos nos dijo ¿sabes qué? ese ya no es esclavo yo pago por él ¿verdad? esa es redención Yahweh Dios me redimió de la esclavitud me compró y me hizo una me hizo parte de su pueblo por eso hermanos yo soy un heredero y coheredero con él por eso hermanos yo las promesas de Abraham me vienen a mí ¿por qué? porque Pablo dice en Galatas 3.29 que ¿qué? que a través de Yeshua la muerte y resurrección de Yeshua yo vengo a ser parte de los lomos de Abraham y todo lo que le prometió a Abraham y todas las promesas que le dio y todas las bendiciones que le dio son miras también en otra palabra yo soy hijo de Abraham para que mejor lo entiendan número 5 también leemos que Yahweh decidió que la historia determinaría el calendario en particular el acto de salvación mostrando en el éxodo ¿verdad? es decir desde ahí adelante se empieza mi calendario con ustedes y este es desde aquí en adelante es como vamos a correr no de acuerdo al calendario gregoriano no de acuerdo al calendario romano no de acuerdo a otro calendario sino mi calendario empieza con ustedes desde hoy que los liberé de Egipto en este mes será llamado principio de año ¿verdad? número 6 bueno hablando todavía del número 5 este calendario sería diseñado para recordarles como llegaron a ser su pueblo sucedió por razón de su liberación por la mano poderosa de Yahweh contra su opresor con un acto tan importante que sería memorializado por una fiesta especial anual de Pesaj todos los años celebramos Pascua ¿verdad? todos los años porque Yahweh ordenó que se celebrara Pascua ¿sí? y si le ordena eso tú lo tienes que hacer ay es que mi tradición religiosa no me lo permite pues lo siento manita porque la tradición religiosa tuya no puede ser sobre la instrucción de Dios es como una religión que dice bueno nosotros cambiamos los mandamientos porque nosotros tenemos autoridad para cambiarlo ¿quién te dio esa autoridad? ¿quién te dio autoridad a ti hombre mortal que tú pudieras cambiar las instrucciones de Dios y los mandamientos de Dios por tú establecer tu propia religión y tu propio ego que está ahí ego egocentrismo hermano es una forma de idolatría para el judío que busca a Dios que anhela a Dios mejor dicho para el hebreo es importante hermano que tú entiendes que cuando una persona tiene el ego tan alto que necesita reconocimiento necesita fama necesita tanta atención es una forma de que idolatría otra forma de idolatría es la avaricia ¿por qué? una persona que está constantemente pensando cómo hacer dinero no tiene tiempo para estar pensando cómo agradar a Dios yo no estoy en contra de los ricos estoy en contra de que te hagas de tu dinero lo que estoy en contra es que sea tan avaro que no tienes tiempo para Dios que no tienes tiempo para obedecer a Dios no tienes tiempo para seguir sus instrucciones entonces ya eso eso es idolatría seguimos con el número 6 con cada celebración de Pesach estaban poniendo su mirada hacia el Mesías cada vez que yo celebro Pesach estoy poniendo mirada en el Mesías el que los libertaría de todo pecado vámonos ahora a una cita de Pablo que está interesante en 1 Corintios 5 7 cada celebración de Pascua estoy poniendo mi mirada en Yeshua mi Mesías el quien me libertó de mi pecado cada vez que yo celebro Pascua entonces hermanos si usted no coma no toma las fechas ahí vas a planear fiestas de otras clases y nunca vas a entender que Dios quiso que tú estuvieras esas fechas en serio con él que te la pusimos ya este día para que tú pudieras guardar esas fechas si es que tengo una fecha de una boda es que tengo una fecha no no pírate la fecha de la boda es secundaria a la fecha que Yahweh te dijo que celebraras con él ya yo le dije a donde yo trabajo tengo estoy trabajando con otra compañía ahora y le dije mira te quiero decir que yo guardo los días santos los días que Yahweh Dios que Yahweh Dios me dijo que yo guardara lo estoy guardando y te voy a decir desde ahorita te voy a dar las fechas para que sepa que no voy a trabajar esas fechas de anticipación te lo dejo saber págame o no me pagues ayer una de las dueñas de la compañía me invitó a comer con otra compañera del trabajo y este ella me dijo no te preocupes de las fechas porque si le podemos guardar las fechas a otras personas de otras religiones te podemos guardar las fechas tuyas y le empecé a compartir porque cuando me invitó a comer con la otra compañera este y este mientras estábamos compartiendo este antes de comer perdón este le dije vamos a orar por la comida vamos a darle gracias a Dios por los alimentos y entonces cuando yo terminé la oración dije en el nombre de Yeshua y la mujer dijo tu nombre tu sabes el nombre correcto wow ese es el verdadero nombre Yeshua esto es la dueña verdad y de ahí se abrió a que le hablara de un montón de cosas que ella tenía preguntas al punto que me dijo el miércoles quiero ir a tu grupo que tienes ahí en Macalem por favor mándame tu dirección porque las dos queremos ir a ese grupo entonces hermano tu no puedes tener miedo de compartir tu fe no puedes tener miedo de compartir lo que tu crees porque Dios nos ha llamado hermano a compartir lo que creemos de nuestro Dios si tu tienes miedo de compartir hay un problema contigo porque el mundano comparte lo que el cree él no tiene miedo entonces porque igual tener miedo de compartir lo que creo de mi padre y de lo que me ha ordenado a celebrar ya vamos a cerrar deme un momentito aquí primera de corintios 5 7 lea esto conmigo hermanos para que se lea se lo pueda ser más claro para usted esta palabra siempre lea el recuerden hermanos que fe viene por el oír y el oír por la palabra si no oyes la palabra está duro que se desarrolle tu fe limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa y sin levadura porque sin levadura como sois porque nuestra pascua que es yeshua ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad ya usted ve que esta es parte de lo que se dijo allá en el primer pacto verdad porque la gente nos dice ay esas cosas son del antiguo testamento eso ya no hay que practicar nada de eso no pero aquí te está diciendo pablo en primera de corintio dirigiéndose a la iglesia de corinto le está diciendo que tienen que celebrar pesaj si lo captaron y que y que celebrar pan sin levadura todo está ahí vaya conmigo ahí si no me cree todavía mateo 26 17 al 20 y luego nos vamos al 26 29 del mismo capítulo mateo 26 matitiahu dice así la palabra en el verso 17 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura ahí está que pasó este día aquí te está diciendo que lo estaba celebrando el machia nuestro señor yeshua el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a yeshua diciendo donde quieres que preparemos para que comas la pascua quiere decir que yeshua celebró pesaj porque la gente siempre nos está criticando eso no está en el nuevo testamento aquí te lo estoy enseñando que el mismo yeshua lo practicó y dijo id a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos dile que para que la quieres para celebrar pascua con mis discípulos subrayalo hermano para que cuando te pregunten no estés titubeando y no pues yo sé que está ahí en la biblia está en alguna parte ahí lo vi lo vi no 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 así no es hermano tienes que saber donde está es como un abogado que no sabe lo que dice la ley específica ley código 2 13.8 y tú no sabes de que de que se trata pues yo sé que está en la ley pero cual es la ley a donde está específicamente este decreto y luego seguimos al 19 y los discípulos hicieron como yeshua les mandó y prepararon que la pascua repítalo conmigo prepararon cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 a que a que se sentó a que a celebrar la pascua verdad no fue a contar chistes ni a decir no pues es que yo creo que que ahorita con que el ángel entró y que me abrió la puerta y que y que ahorita que vamos a oler un chorro de cosas aquí a ver si el alma entra a mí que está supuesta a darme descanso hermano por favor porque la gente quiere buscar cosas que no están en las escrituras dice aquí que yeshua estaba oliendo algo nada verso 26 al 29 fíjate bien y mientras comían tomó yeshua el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos dijo tomar comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella a todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para que remisión de los pecados y os digo que desde ahora no veré más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre o sea cuando el rey llega otra vez viene aquí a celebrar el pascua con nosotros amén porque es nuestro redentor hermano él es nuestro redentor y por último hermanos nada más quería ver algo que mientras yo estaba meditando en esta palabra vi algo interesante que cuando entraba y salía Moisés con Faraón siempre hacía oraciones Faraón le decía ora a tu Dios que quite la plaga ora a tu Dios que quite la plaga ora a tu Dios que quite entonces esta era una cosa que constantemente lo veía con Faraón y Moisés entonces yo quiero primeramente porque voy a entrar a una fase de lo que estaba hablando al principio para cerrar hay dos dones más importantes para hacer liberación porque recuerda que el pueblo fue liberado de las manos de Faraón y de la esclavitud en que él los tenía hay dos dones que usted debe de anhelar es el don de discernimiento es discernimiento de espíritus y el respaldo de la autoridad de Yahweh que incluye fe la fuerza del espíritu y su unción entonces hay estos dos dones tú los debes de añorar de anhelar discernir los espíritus y tener el respaldo de su autoridad que incluye fe la fuerza del espíritu y su unción ahora cada vez que Moisés entraba a la presencia de Faraón él iba con fe basada en una sola cosa lo que Yahweh había dicho entonces Moisés le voy a dar un secreto para liberación hermanos tú no puedes decir algo que Dios no dijo porque jamás va a liberar a esa persona tú no puedes estar inventándote cosas Moisés yo le decía vete y dile a Faraón deja ir a mi pueblo él no decía Faraón Dios dice que deja ir a mi pueblo y yo también te digo y si no lo dejas ahí te va a venir una tranquiza ok no añadía nada hermano usted me entiende y eso es lo que hacen las religiones le añaden o le quitan a la palabra de Dios para acomodarlo lo que ellos quieren creer entonces fíjate estos besos hermanos te los voy a dar para que no pienses que me estoy inventando Moisés entraba a la presencia de Faraón iba con fe basada en una sola cosa lo que Yahweh había dicho y que era lo que Yahweh había dicho deja ir deja mi pueblo ir para que me adore en el desierto eso es lo que decía cada vez deja ir a mi pueblo para que adore en el desierto deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto constantemente eso es lo que le repetía pero si usted no me cree vaya conmigo y véalo en estas citas que le voy a dar vamos por ejemplo el Éxodo 7 10 perdón 2 10 13 y 16 nada más para que ustedes vean este nada más le estoy diciendo esto ¿sabe por qué? ¿por qué hermano? lo estoy diciendo porque si tú no haces las cosas como Dios pide el demonio te va a dar una tranquiza tú tienes que hacerlo como él ordena que se haga y tienes que mantener estrictamente en ese nivel con Dios ¿qué le pasó a los hijos de Aarón? le quisieron añadir algo más al sacrificio y los mató ahí mismo o sea yo quiero que tú entiendas que tú debes de ser temeroso de Dios si quieres operar con él tienes que ser temeroso ¿verdad? tienes que tener temor a Dios temor temor no estoy diciendo temor de que respeto nada más temor de que te puede ir mal si no haces como él pide ese temor estoy hablando porque alguna vez lo que sucede con la gente es que Dios nada pasó tú hiciste algo mal y tú ni pediste perdón sigues como fresquecito fresquecita como nada no pides perdón de nada no pides perdón a nadie y tú dices sí Dios no me hizo nada Dios es amor por eso es tan amoroso lo que no pasa es que más tarde vas a ver lo que te va a pasar 7.2 dice así tú dirás todas las cosas que yo te mande lo leyeron hermano le dice a Moisés tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel verso 10 vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como ¿cómo lo hicieron? como Yahweh le había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra ok seguimos y ustedes me dicen cuando ya se cansaron verso 13 y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho le había dicho Faraón no te va a escuchar seguimos en el verso 16 y dile Yahweh el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír seguimos todo 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 este éxodo 8.1 9.1 entonces Yahweh dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón y dile Yahweh ha dicho deja ir a mi pueblo para que me sirva no te nota que repite lo mismo Moisés no se sale de lo que le dijo deja ir a mi pueblo para que me sirva se está fijando hermano vete al 9.1 entonces Yahweh dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón y dile Yahweh el Dios de los hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva ve que no se sale de ahí deja ir a mi pueblo para que me sirva deja ir a mi pueblo porque eso fue lo que Yahweh le instruyó lo que hiciera lo captaron hermanos verso 13 del capítulo 9 entonces Yahweh dijo a Moisés levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile Yahweh el Dios de los hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva nota que Moisés nunca añadió ni quitó nada de lo que Yahweh dijo que dijera muy importante hermano para una liberación en este caso es una liberación de 3 millones de gente más o menos ahora está el segundo punto que es el respaldo de la autoridad de Yahweh manifestando la plaga que decretaba Moisés esto es muy importante cuando tú vas a decretar algo o a proclamar algo tiene que estar de acuerdo a la instrucción de Dios si tú proclamas cosas por emoción si tú declaras cosas por emoción tú estás violando lo que Dios quiere hacer porque no es por emoción no es por sentimiento no es porque las nubes se pusieron gris es que dice Yahweh como lo hagas que dice Yahweh si porque si tú te metes a hacer liberación haciéndolo fuera del orden de Dios te garantizo que te va a ir mal verso 28 del capítulo 9 orad a Yahweh para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más vete y ora otra vez Moisés ¿por qué? porque Faraón está entendiendo que hay un respaldo de autoridad en la vida de Moisés hay una autoridad detrás de la declaración de Moisés hay una autoridad detrás de la palabra de Moisés si la captan hermano cada vez que Moisés dice que viene una plaga viene la plaga ¿verdad? no es que no viene la plaga no es que dice ¿y la plaga? 10 capítulo 10 versos 17 y 18 mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez dice Faraón y que oréis a Yahweh vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal y salió Moisés delante de Faraón y oró a Yahweh y como siempre que la plaga se paraba ¿verdad? entonces le quería dar esos besos y por último este darle esta sugerencia o instrucción cada plaga no solo estaba derribando toda deidad supuestamente cada plaga que Dios mandó a Faraón estaba derribando una deidad supuestamente una deidad que tenían estos dioses pero estaba derribando todo demonio que los apoyaba no solamente estaba derribando supuestamente esta deidad todo demonio que apoyaba a la deidad supuestamente ¿cómo? ¿cómo lo hacía? por declaración y proclamación de su palabra y su nombre con su respaldo de autoridad ¿lo ven aquí hermanos? declaraba Moisés proclamaba Moisés la palabra de Yahweh y él tenía respaldo de esa autoridad él tenía respaldo de esa autoridad esto quiere decir que está 100% sometido a Yahweh y comprometido con él tú tienes que estar comprometido con su palabra que tú vas a someterte a lo que él dice y nada más de otra manera abrirás las puertas para que el enemigo te mate te robe te destruya a ti y a tu familia acabo de oír de una familia que los demonios vienen en la noche y le jalan los pies que los demonios vienen en la noche y le mueven cosas en la casa hacen ruidos una de las cosas hermanos y con esto ya acabo y le voy a dar como tarea que lean este día segunda de tesalonicenses todo el capítulo 2 y también que lean todo el capítulo 13 de Apocalipsis como tarea no lo voy a leer aquí usted léalo en su privacidad para que usted entienda un poquito del juicio que viene contra las naciones y los pueblos cuida tu lengua de decir cosas insensatas o haciendo ritos religiosos y practicando misticismo o diciendo en la sangre de Yeshua sin tener ninguna autoridad tú no tienes autoridad el diablo se te va a reír ok 13 todo el capítulo 13 de Apocalipsis o Revelación va a ser importante hermanos que tú cuides tu lengua de decir cosas insensatas o haciendo ritos religiosos o practicando misticismo judío o judaísmo o todo tipo de cabalá todo tipo de práctica talmúdica que no tiene que ver nada con la autoridad de Dios te garantizo hermano que vas a estar tan envuelto en esa costumbre que al rato se te va a olvidar la esencia de su palabra y lo más importante de ti de ese tiempo que tú hagas esas cosas es simplemente para poder decir que sabio estoy con estas cosas y que leímos ya en el Salmo 107 que le dije 26-27 que los hombres llamados sabios sin Yahweh con toda su ciencia son inútiles entonces esta es una palabra que cubre las últimas tres plagas pero le di un enfoque a la plaga de primogénitos porque la muerte de ese primogénito empieza aquí la liberación de Israel y esa es nuestra liberación porque es cuando empezamos a celebrar nuestra liberación también por medio del sacrificio de Yeshua la muerte y la resurrección de él y por eso nos preparamos hermanos para ese gran día de fiesta que se aproxima de Pesach ¿verdad? entonces ¿cómo estamos? ¿entendieron la palabra? ¿la recibieron? ¿estuvo clara? perfecto entonces eso es lo que Dios quiere que tú entiendas la palabra la escucharon ¿verdad? ahora la van a hablar con su familia y lo otro que van a hacer es que hacerla porque esas son las tres formas de adoración más básicas que tú puedes tener con Dios a escuchar hablarlo y hacerlo ¿verdad? fe viene por el oír pero la bendición viene por el hacer si tú no haces la palabra no hay ninguna bendición tú puedes proclamar bendición todo lo que quieras padre bendíceme bendíceme y Yahweh te dice ¿cuándo me vas a obedecer? bendíceme señor quiero que me bendiga todo este día ajá ¿y cuándo me vas a obedecer? bendíceme ¿no entiendes o qué? Dios dice este está sordo o todavía está entorpecida su mente si no obedeces no hay ninguna bendición es que yo siento escalofríos cuando oro que bueno hermano te felicito pero es escalofrío no te van a liberar y esto no es una cuestión de una experiencia religiosa esto es una experiencia de tú con Dios personal eso es de lo que estamos hablando ¿si hermanos? vamos a estar puestos de pie darle gracias al eterno por esta palabra y esta oportunidad que nos da de convivir con ustedes compartir esta palabra con ustedes amén padre te damos gracias por la bendición de tu palabra te damos gracias por tu fidelidad ¿verdad? te damos gracias porque tú eres santo y puro y tú estás buscando un pueblo señor que quiera caminar en tu santidad porque tú dices en tu palabra padre que sin santidad nadie verá Yahweh Dios y padre no somos perfectos pero queremos llegar hacia la perfección en ti porque tú sí eres perfecto padre y por lo tanto señor a través del sacrificio de Yeshua a través de la misericordia de Yeshua a través de la resurrección de Yeshua nosotros queremos decir padre ayúdanos a seguir el ejemplo de Yeshua y poder ser uno contigo como era Yeshua contigo padre ni Elías ni Enoch ni nada de esos personajes que no vieron muerte eran perfectos cuando empezaron a caminar contigo pero padre para que pudieran ser tomados sin ver muerte tiene que decir señor que estas personas llegaron a ser uno contigo yo te pido señor que así como tú nos ha mandado a vivir no solamente en esa primera etapa de bueno en obediencia luego agradable y luego perfecto ayúdanos padre a pasar esas etapas y la prueba que tengamos que pasar el examen que tú nos tengas tengas que hacer hazlo señor porque queremos señor andar de una manera como dice Juan 17 Yeshua tú dices ahí padre que como tú y el padre son uno que nosotros que quedamos seamos uno contigo padre y por lo tanto yo te ruego señor que nos ayude tú le dijiste a Josué esfuérzate y sé valiente nosotros señor estamos esforzándonos siendo valientes con personas que nos rechazan que nos dicen un montón de cosas que hacen unas cosas tremendas pero padre nuestro enfoque no está en la gente nuestro enfoque está en ti tú eres nuestro enfoque señor y lo que nosotros queremos es simplemente agradarte y caminar como un solo hombre contigo señor un solo espíritu que las tinieblas no tengan derecho a nosotros que los espíritus no tengan derecho a nosotros el enemigo ayúdanos padre a resistir al diablo lo resistimos con tu palabra señor ayúdanos a resistirlo para que él huya de nosotros señor y él pueda reconocer que estamos saturados y respaldados de tu autoridad y de tu presencia perdónanos señor por las veces que hemos confiado en nosotros y no hemos dependido de ti perdónanos señor porque creímos y actuamos como faraón algunas veces no necesito a dios yo lo puedo hacer solo pero Yahweh tú nos ha dicho que sin ti no la podemos hacer pero contigo todo es posible todo es posible padre así que en esta tarde señor si hubiese alguien en necesidad si hubiese alguien que necesita un milagro si hubiese alguien que necesita sanidad si hubiese alguien que necesita fortaleza si hubiese alguien que necesita ser liberado de amargura hoy señor libéralos y llénalos de tu gozo llénalos de tu shalom llénalos señor de tu fuerza llénalos aquellos que están débiles padre padre dale fuerzas nuevas aquellos señor que se sienten señor derrotado levántalos y dile yo soy tu fuerza yo te levanto yo te hago fuerte otra vez padre tú levántalos en la fuerza de tu espíritu y de tu palabra señor aquellos que se sienten señor que nadie los quiere deprimidos señor trae señor gozo trae esperanza trae ánimo a esas personas señor que se sienten deprimidos solos padre permite que en esta tarde en este día de Shabbat ellos tengan un encuentro especial contigo señor oramos por nuestros hermanos y hermanas que tienen diferentes emociones que vienen sobre sus vidas que afectan algunas veces su caminar contigo que ellos puedan enfocarse en ti que tú eres el que suple todo no hay nada que tú no puedas suplir padre absolutamente nada todo es posible para ti solamente tenemos que creer y obedecer padre yo hablo bendición sobre este pueblo en el nombre de Yeshua y te doy gracias por tu fidelidad a tu palabra que es la esperanza que tenemos señor reciba la bendición sacerdotal Yahweh te bendiga y te guarde Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom padre hablamos bendición sobre tus hijos e hijas que esta semana sea una semana de bendición una semana de sorpresas donde tú nos sorprende y tú contesta y tú responde a nuestro clamor a nuestras súplicas padre que sea una semana de aprendizaje una semana señor donde podemos ser nuestros ojos sean abiertos a la revelación de quien eres tú que nuestro conocimiento no sea cerebral nada más que nuestro conocimiento sea de corazón a corazón de espíritu a espíritu que podamos conocer tu voz y vivir bajo esa dirección de tu voz y que podamos seguir tus instrucciones señor sin dudar sin titubear sin desconfiar si no señor que te pedimos que tú y rogamos que tú nos ayude a creerte que tú nos ayude a confiar en ti y que no tengamos duda absolutamente ninguna de lo que tú has dicho se cumplirá padre prepáranos para estos últimos días años que vendrán cosas tremendas contra el mundo padre que tú lo permitirás porque nuestra fe será aprobada pero señor si estamos arraigados de ti sabemos señor que venceremos y triunfaremos con la ayuda tuya señor en el nombre de Yeshua padre yo hablo bendición sobre este este pueblo todas las personas que nos visitan esta es una buena oportunidad para que usted si no ha conocido a Yeshua si no ha podido empezar a caminar con él decida este día caminar con él y decir señor yo he experimentado muchas cosas pero no te he experimentado a ti no he experimentado tu shalom no he experimentado lo que es el salvo en ti no he experimentado lo que es el perdonado por ti no he experimentado lo que es tu misericordia sobre mí y quiero experimentar eso esta tarde si ese eres tú diré señor yo quiero yo quiero más de ti señor no estoy satisfecho como va mi vida en ti y tú pasa vamos a orar por ti para que tú recibas la ayuda a través de la oración y la instrucción de su palabra no tengas temor a lo que la gente piense no tengas temor a lo que la gente diga porque en el día ese ese día de juicio ese día será tú solo o tú sola delante de él no va a estar tu mamá no va a estar tu marido no va a estar tu hermana ni tu hermano ni tu primo ni tus hijos solamente tú y él a dar cuentas entonces por qué no empezar desde ahora el caminar hacia la vida eterna desde ahora que estás en tu cuerpo empieza y decide yo quiero caminar contigo dile yo quiero caminar contigo vamos a decirlo yo quiero caminar contigo Leti yo quiero caminar contigo vamos a decirle al señor yo quiero caminar contigo he caminado solo muchos años pero yo quiero caminar contigo de veras no religiosamente quiero caminar contigo de corazón como una pareja que se quiere mucho como un hijo que quiera a su padre como un padre que quiera a su hijo dile al señor yo quiero caminar contigo como tú me tomes de la mano y tú seas mi padre que me guías a toda verdad y a toda justicia ya te cansaste de caminar solo agárrate de él y dile al señor yo quiero caminar contigo dile al señor yo quiero caminar en tu verdad señor tu luz ilumine mi camino señor toda tiniebla quítela de mi camino padre ya no quiero andar en tinieblas no quiero caminar en la vida tanteando quiero caminar seguro de lo que estoy haciendo y a donde voy ayúdame señor